Vámonos Allá va Allá va, por el... Y otra vez esta la a Zolinera La a Zolinera! Vaya Cámara Dime hay el negro y le volteas el carro que feado ese pendejo me imagino que le habia volteado el carro y a Alejandro le pegó para enderezar lo que feo puza negro que feo puza negro que feo puza negro que feo estupido no se puede hacer el baú que feo alejandro que piensas poder ser magia que feo puza que feo puza vea alejandro toda feo que feo magia parece interesante que feo este carro de feo no lo vas a alcanzar nunca no hombre pendejo leto pendejo no tenes alguno Jotan va para nitro va para nitro es magia pendejo nitro ahi va a saliento ahi va a saliento ap a la lado no lo vayas a volver a dar vueltas pendejo 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 cae El maestro tiene amortiguador en los contados del carro, que es de bota, para colocarlo otra vez. Está veneno, me dicen algo. Lo llevo. Hijo de la pan de bomb, mira al loco, eh. Volando. Ah, no, el carro va a ser un puto. Y ella en cuanto te quedo. Ay, ya mi cara, este pez de culero. ¿La mataron o fue a hipote? No, Alejandro fue quien te llevó tu carro. Yo me llevo en la gastronomía. No, ya, el idiota. Te llevo como con el ciego. Wow. El man, yo me lleve que man tra... Allá va ese man, ya. El que man traía. El que man traía. El que man traía. Ese man va dejando carros en todo el mapa, ve. Me imagino. Sí, ahí hay uno, ve. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¿Dónde va, dónde va? El carro, ya lo vi. Por ahí abajo. 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 Por acá abajo. Por ahí abajo. Atrás de vos. Deja el bot. Dejá el bot. Deja el bot. Deja el bot. Deja el bot. Deja ahí. Ares, mae. Deja. Vamos a recomponer el combustible. Por ahí abajo. Por ahí abajo. 3 5 5 175 quebrado el carro quebrado el carro bueno seguilo porque me dejaste estirado ya no tiene combustible mi carro otra vez la vida hay ay puteta ay te agarre todo el mapa siguiéndote idiota solo para sentarte imbécil vengase paca vengase 55 de color ay mamá acá tengo en 4 esta magia loco matalo matalo y venid por el chifre que acá estamos peleando lo voy a hacer vení a alejandro vení a alejandro subite subite te voy a hacer una escalera de magia ahorita ay rompe esas putas paredes vengase mamá anda disparándole este carro nos alcanza no dispare no disparemos y ahí va un mam para donde vos y vos hijo de los amigos de ese mamá disparale mira lo que te digo este carro no 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 ya está ya está una bala de carro ya está ya está subite ya está subite 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 ya le queda una bala de carro lo revente lo revente lo revente lo revente lo revente buenísimo jajajaja puta donde vas idiota vino a comerse el escopetazo pe no es que iba a ver que opil loco no quiere disparar que realmente es hipote loco si vos nao jajajajaja acá hay sin ocupar pe a a volar negro yo no me quedaron 4 de escopeta y acá hay doble medallon peleando peyando peyando te están viendo alejandro ya es bueno no creo que te estén viendo no ya están peleando acá los dos medallones no la hueva es que aquí se le dicen no no si dándose pija están acá loco no va llegando más mala loco están dándose pija acá y se van a meter ese jifre metido ahí se lo mata a ti uno va lleno de caca yo también baje ya baje ya baje 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 buenísimo otro arriba alejandro jaja puc buenísima buenísima uy hey hei un mág vino volando con las botas y desapareció en el aire lo mató la zona jajajajaja es que no lleva no lleva nada no lleva nada lo mató la zona el hermano es como yo el hermano es como yo es como yo puedo usar las botas de de iron de iron es que hermano se identificaba como un avión siiii me da alejarlo hey esta bot de acá revivelo a ese bot le vamos a poner la casa ah no no cura esta pisado no van a invitar a cáceres no van a invitar a cáceres dijo que no iba a jugar y el tiro para el arma también va aaaah he 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 yo quiero ver el arma quitame avilín mirad esta es la pedrida y de free fighting tiro para el arma Dio maldad Pareja Julio cuando dispara Gente volando, gente volando, gente volando, gente, gente, gente Allá al fondo venían unos mayas volando ahorita Bueno, pero es un botardo Pero sí había gente aquí Sí, por acá Mire uno yo acá Sí, hay uno acá arriba Viene, viene, viene Viene Solo son dos, vuelvan para el barrio Viene volando Viene volando Viene volando, Vinny Se cree en tierra ¿Dónde está? Acá se fue la cara Ah, ¿por el puente? Por el túnel, en el túnel se metió ¿Por el otro lado? Sí, está adentro, está adentro Está escondido en el túnel 50, 100 Ah Esa no te la sabías, esa no te la sabías Esa no te la sabías Alejandro, ahí vas la pota Ya llevo Viene gente volando Más gente volando O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le hiciste aún más de ahí ¿Quién tiene la figura, po? Buenísima La planquita, chiqui Uy, las míticas Con razones, es más, andaba dando vergasos, loco Ay, ay, lo llevan a estar más Es que lo que te digo, no es una por nada, no está feliz Ya última, ya Con culeros no me gustan palabras Si no es una por nada, no está feliz, po Es bueno, más están arriba de las tatoas, creo yo Tienen como una mini skybase ahí Como que están ahí campeando, no sé, po Arriba de las tatoas, ahí arriba No, hombre, yo creí que era Si no era abajo Si no era abajo, ¿eh? Agüeo Agüeo Ni el ojo se ha dejo Agüeo, así es la vida, perro Agi Frey, nadie te había fundido el cerebro Ya voy a crear un protector de nalgas para que Alejandro le vaya a dar las nalgas cuando lo agarre Soto Cuando diga Soto, cuando mire Soto a Alejandro y diga Soto a Alejandro y diga que la familia Barahona va a ser una buena zona Gracias Jonathan Ey, ey, ey Eh, Alejandro, un Cobalti le había sacado nueve de más Eh, la familia Barahona va a ser una de las nalgas Ay, loco, por fin una aún Imaginate, entra